Ahora estoy en el lago Alster. El lago Alster empieza por este lado de acá y termina cuando desemboca en el puerto de Hamburgo, que es el río Elbe. Pero este lugar es un lugar donde mucha gente viene solamente a hacer deporte, a caminar. Si tienes un poco de sed, puedes tomar esta agua. Acá dice agua, trink, baza. Trink es tomar y baza es agua. Y puedes tomarla sin ningún problema porque hace tanto calor y caminas tanto, hacen tanto deporte con la bicicleta o a pie. Y bueno, acá estoy cerca al centro. Yo me puedo ir caminando al centro. Ahora hay una especie de paseos en barquitos de vela. Y no sé si puedes apreciar al fondo. Está la famosa antena de Hamburgo. Y Hamburgo tiene muchas iglesias. La mayoría son luteranas. Ya no son católicas. Hace muchos años que acá no son católicos. Entonces, si puedes apreciar al lado izquierdo, esas puntas, son iglesias que, bueno, yo las he seguido conociendo. Está la San Miguel, San Pedro, Santa Catalina y el puerto de Hamburgo está detrás de eso. No sé si ahí puedes ver un pedacito del El Filarboní, la construcción famosísima que ha hablado mucho de ella. Y bueno, este es el aspecto que tiene hoy. Y mira, los árboles ya están tornándose marrón, amarillo, porque ya se van a caer las hojas y viene el invierno. Ahora estamos en otoño. Y bueno, todas estas hojas se caen. Y quedan totalmente descubiertos los árboles sin una sola hoja. Bueno, algo más de este lugar maravilloso, que espero que si algún día vienes, lo conozcas y disfrutes de esta maravilla. Auf Wiedersehen.